Bueno, nos hemos enterado por la prensa en sentido de que el magistrado, segundo de institución en lo penal, que en suplencia del titular, hubiera señalado día y hora para el 6 de diciembre para la apertura de sobres, algo muy importante para las investigaciones, una diligencia que realmente tiene que revestir las formalidades de rigor. En relación al tema que ustedes me preguntan, como abogado de la familia del señor Zanabria, no vamos a poder estar presentes, lo que invalidaría esta acción tan importante, esta diligencia. Las razones son muy sencillas. Tengo conocimiento extraoficial de que el señor general hubiese enviado desde Miami un poder a su señorita hija para que lo represente y lo defienda en algunas situaciones donde no es necesaria su presencia. En este sentido, tengo entendido de que la indicada joven, la indicada señorita, habría presentado la documentación a la Cancillería de la República hace tiempito atrás. Lamentablemente la burocracia, uno, dos, lamentablemente razones desconocidas o finalmente razones interesadas han hecho de que no legalicen ese poder. Es decir, hasta el día de hoy, vuélvase mañana, vuélvase pasado, tiene que elevar un informe el departamento legal. En resumen, no han legalizado el poder con el cual ella podría asumir la representación de su señor padre en algunos actos procesales, lo cual significa pues una denegación a la justicia, falta de acceso a la justicia, es decir, no es atendida prontamente esta familia. Entonces, esa es la razón, el motivo por el cual esperemos que los medios de comunicación averigüen, investiguen en la Cancillería si existe o no ese poder enviado por el señor general e investiguen cuáles son las razones o motivos por el cual se les rechaza la legalización.